¡Oh, my cat! ¡Oh, my cat! ¿Cómo se llama usted antes que la...? Candelario Ramos. ¿Y su kiri? Mi kiri se llama Kiki y tiene mucho talento. ¿Ah, en serio? Ah, Kiki. ¿Kiki es una gatita o gato? Es gato. Y hace todo lo que hace un perrito. Ay, ya no me voy a brincar aquí. Ah, sí, hace todo lo que hace un perrito. Bueno, déjale alguna pregunta. A ver, Kiki. A ver, ladra. ¿Cómo va a ladrar? Pues dice que hace todo lo de un perro. A ver, ladra. ¿Qué comiste en la mañana? Ay, no, José Luis. A ver, alza el pie. A ver, alza el pie. A ver, mueve el bigote. Ahí está, lo muevió. A ver. Señor, échale para allá. Échale ganas. Ay, señor, para allá que se le va a saludar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Candelario, qué hermoso gato. Que aquí el que tiene talento no es usted, ¿verdad? Sí. No, no es usted. Es el gato. Es el gato. Es el gato. ¿Tiene un gato ese? Me imagino que está muy bien amaestrado. Va a hacer cosas y todo esto. Sí, tiene poco tiempo de empezar, pero tiene mucho talento. ¿Usted lo ha maestrado al gato? Sí. ¿Sí? ¿Es un gato silvestre o que lo compró? Es silvestre. Silvestre. Sí. ¿Qué es lo que sabe hacer este gatito hermoso? Me persigue, hace lo que hace un perrito, se echa, brinca y me persigue corriendo como un perro. Es como un gato perro, digamos. Como un gato perro. Exacto, es una clonación nueva de gato perro. Muy correcto, ¿por qué no vemos al gato perro? Las cosas que hace. Venga, bien. Kiki. 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 Oye, está muy bien amaestrado, qué bárbaro. Al parecer a Kiki se le olvidó todo el entrenamiento. Kiki. ¿O será que no le gusta que le digan que es un gato perro? Nos tiene impactados, oiga. Kiki. Vámonos, vámonos. El gato hace lo mismo que los perros. Muy bien amaestrado. ¡Fuera! Kiki. ¡Fuera! 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 Kiki. Kiki. Osito, carga al gato. ¡Fuera, gato! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuánto talento, verdad! Tengo talento. Mucho talento. Denise. Buenas noches. Muy guapa, ¿de dónde vienes? Vengo de Dallas, Texas. ¡Ay, cuánta gente de Dallas! Mucho talento que hay en Texas. Vas a cantarnos, me imagino. Sí, voy a cantarles a La Maldita Primavera. ¿Te encanta Yuri, me imagino que? Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto cantas? Pues no canto profesionalmente, canto en mi casa. Bueno, pues vamos a escucharte, a ver qué tal lo haces. Mucha suerte. Gracias. ¡Fuera, fuera, fuera! Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño héroe. ¡Fuera, fuera, fuera! De repente me despierto y te asidúo, siento el vacío de ti. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Qué pasó? Ay, maldita, maldita, maldita primavera. No es justo, no es justo. No me dieron el tiempo de... No te dio mi grito. ¿Perdón? No me dieron el tiempo de sacar la voz. Pues yo te lo doy, grita, grita. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.